si quieres saber qué está pasando y quiénes están trabajando por la sostenibilidad de américa latina tienes que ser parte de la expo latinoamérica verde a través de stands y muestras de productos los 500 mejores de premios latinoamérica verde empresas con proyectos de responsabilidad social o ambiental y proyectos del sector público tiene la oportunidad de brindar una experiencia a más de 20.000 visitantes que nos acompañarán durante los cuatro días es un espacio de diversión entretenimiento de conciencia pero también de descubrimiento donde se junta la oferta y la demanda de productos y servicios de impacto positivo social y ambiental en la región se parte de la expo latinoamérica verde a